El imaginero marchenero Antonio Pliego presentó el pasado lunes ante el público su última obra, la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes en su soledad. El acto contó con la asistencia de familiares, amigos y los usuarios de la residencia. Bueno, simplemente pues dar las gracias a todos los asistentes y dar las gracias a Ignacio Escobar, que bueno, ha sido un sueño para él tener esta dolorosa, pero también ha sido un sueño para mí, pues porque es la primera imagen que se bendice, que sale de mi taller y espero que tanto Ignacio como su familia, como los que estáis aquí presentes disfrutéis mucho de la dolorosa, así que muchas gracias. La obra fue bendecida por parte del párroco de la iglesia de San Juan, José Tomás Monte, en el patio de la residencia de mayores de la Junta de Andalucía. Vamos a bendecir esta imagen de Nuestra Señora de las Mercedes en su soledad. No es una imagen que pueda estar expuesta al culto público, sino que es una bendición privada que Ignacio pide para que su Virgen le proteja, la acompañe, que esté siempre con él a su lado. Cuando la Virgen, si tiene que llegar alguna vez a la iglesia, hay que pedir la perspectiva licencia para poder exponerla al culto público. El culto público tiene unas bendiciones concretas, unas autorizaciones concretas para su exposición al culto. Por eso hay que diferenciar siempre lo que es una imagen de culto público y una imagen de culto privado. Nosotros bendecimos esta imagen de culto privado para que siempre todo aquel que rece, todo aquel que llegue a pedirle a esta Virgen de las Mercedes en su soledad, sienta el consuelo de la Virgen María en sus vidas, que nos acompaña y esté siempre con él. El encargo se realizó por parte del bordador Ignacio Escobar, usuario de la residencia de la Junta de Andalucía, quien vistió a la talla. Me queda nada más que dar las gracias a todo el mundo y yo he querido que la Virgen se bendiciera aquí para que mis compañeros fueran todos los padrinos de la Virgen. No tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos.